Rai va, venos de Chave A estrela o brilla, reta nos forzas pra combater Na longa noite do capital Cabeza fría e desperta No peito o corazón, gente Na barrigada de frente Sempre avanza A terra que procuramos Unha terra sen esclavos Por Luga, Galiza, Feibel E polo que nos cuidamos Oh, de la rosa luita Rubra mañecer, ya que conquistamos Oh, de la rosa luita Días de Rai va, días de victoria Oh, de la rosa luita Oh, de la rosa luita Rubra mañecer, ya que conquistamos Oh, de la rosa luita Días de Rai va, días de victoria Días de Rai va, días de victoria Días de Rai va, días de victoria Días de Rai va, días de victoria